Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir Prometo no seguir viviendo así, prometo no pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás, que no voy a molestar Y sabes que he oído de verdad, que no voy a fallarte en nada Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no fallaré en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Y el aire que me sobra alrededor Y el tiempo que se quiere en nada Nunca más escucharé tú, no llegan calderadas Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Seguro que no tengo sueño y no puedo descansar Prometo más de mis palabras y busco una verdad Prometo que suenen de forma genial Prometo que no digan nada Nada siempre está la verdad Nada significa nada Nada significa nada Y por las promesas que me hice a mí Prometo pensar en ti Ahora prometo solo pensar en ti Y aunque suenen de forma genial Prometo que no digan nada Nada siempre está la verdad Nada significa nada Palabras que no dicen nada En estas cuatro paredes Y promesas que no valen nada Nada, nada, nada El aire que no sobra alrededor El tiempo que se quiere en nada Nunca más escucharé tú, no llegan calderadas Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Se irán Como lágrimas en la lluvia se irán Se irán, se perderán 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 Como lágrimas en la lluvia ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en cero Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Para este mar, de tener este amor Cosense tiene mi profil ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Me siento hoy como un alcalde Perdido por las flechas de la incertidumbre Perdido por las flechas de la incertidumbre Me quiero defender Sabe mi alma libre Sabe el pan Quiero intentar, no volver Aprender Pequeñas trecas Para continuar en la brecha Me siento hoy como un alcalde Llamado Alas Y a la cena En su teléfono Aprender 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 Aprender